Hola ¿Qué tal? Bueno, mi salida en ayunas, pero nada es 5 kilos, entre los 6, poca cosa no quiero perder mucho tiempo tampoco así que es nada por disfrutar un poquito de de la mañana ¿no? que es el día guapo, sol, fresquete, que ahora hace fresquete son las 9 y media un poco más de la mañana y nada, solo eso un campillo de siempre pues bueno, hoy tengo un plan ligero, ya lo veis con las otras bambas, las las XT4 que da un poco mal y ya está ahora tengo un poco que ir ajustando me queda me quedan 27 días para la carrera más o menos y lo que tengo que hacer es ajustar el peso fuerte corporal a lo que quiero llevar entonces, bueno no tenía muy claro si mantenerme en este peso bajar subir no, está claro en fin, de momento he decidido bajar así que me voy a bajar 200 gramos por día y eso para que os hagáis una idea son 5 kilos casi 4,600, 4,800 ¿vale? no significa que ahora peso 67,8 aproximadamente ya he bajado de los 72 que subí cuando hacía un poco de volumen de pesas a 67,8 y he bajado 4 kilos y si todo va bien me bajaré hasta los 63 63 y algo ¿vale? para la carrera luego lo recuperaré rápido luego en unas semanas estoy en 68 pero bueno de cara a optimizar lo máximo ¿qué pasa? que para no quedarte débil tienes que bajar progresivamente no puedo decir no como dos días antes de la carrera te vas a quedar súper débil entonces bajaré 200 gramos cada día que es fácil para mí en principio y ya está y con eso una tablada que me he hecho en Stel pues vas viendo lo que cada día tienes que pesar para seguirlo ¿no? para no despistarte bueno pues ya está pues a ver lo que sale haré caminillos por aquí hay el tuntún no que me parezca y ya está ya os diré luego lo que lo que ha salido de entrego bueno aquí estoy haciendo un poco de un poco de subidita subidita de urbanización las urbanizaciones van bastante bien además mira ahora por la mañana no hay casi tráfico por las tardes y la gente ya vuelve pero ahora bastante bien y hay muy buenos desniveles buenísimos desniveles para subir lo que quieras con calma se puede hacer mucho desnivele en las urbanizaciones bueno salió una ayuda me parece que ya lo he comentado pero por eso me quiero bajar los 200 gramos de hoy bueno me subiría pues venga hasta luego bueno pues ya estamos llegando a la sala donde me despido mira aquí es donde siempre hago el final de carrera campillo tan guapo está bastante bien la zona no hay nada técnico bueno hay algún reguero reguero sí que hay on 2 pero lo que es piedra técnica no aquí no hay nada que yo sepa vamos a ver si se ve a ver si se ve Montserrat pero no bueno está ahí al fondo pero no creo que sea mucho hay un poco de neblina y luego la montaña que hay un poco más a la derecha que estoy enfocando ahora pues no sé si eso es no sé si es guanta no sé si cuando vamos a dar la carrera de pared muy cerrada vamos por ahí arriba no tan arriba un poco más a la izquierda pero bueno para allá bueno pues nada llevo 5 4 7.20 y me queda un kilómetro un poco menos para casa no sé si darle una vuelta porque lo veo un poco justo un poco en treno va mira me voy a meter por este camino que nunca me he metido vamos a meternos por aquí a ver qué hay bueno pues ya estamos terminando de momento 7 kilómetros tengo que calcular 246 positivos y otros tantos negativos claro no sé si de limba al suelo bueno pues ya está ahora vamos a ir más ligerillos un poco cuesta abajo llegando para casa y ya está pues venga es que acabamos la grabación bueno hasta luego